¿Me das un beso? No pasa nada. Hola, Rulo, ¿qué haces por acá, Rulo? ¿Te reconciliaste con tu novia? No voy a responder nada sobre mi vida privada. ¿Te dejo, Julio Ricardo, que vengas? Escuchá, no, acabo de venir de trabajar. Acabo de llegar a una nota. Dejé a la cámara, al productor, vengo a llevar a una nota. Llegó Rulo, chicos. Pero les juro, ustedes confían en mí. Coincidencia. Esto está muy arriba. No, pero a la próxima hagamos un diente de mi casa. Ese Rulo está en todos lados. ¿Qué fuiste a hacer? ¿Qué fuiste a hacer? Te cuento. No, no, para mí me trata bien. Estoy contento. Escuchá que te quiero decir. Recién vengo de... Paren, júntense más. Amúchense. Fuimos a hacer lo de Boca, la película 3D de Boca. Y para preguntar la cantidad de todos. Qué interesante, buenísimo. Mucha gente, mucho lío, había mucho lío. Turro, dije, me de todo. Y después fuimos al Fashion Week y hablamos con... ¡Aníbal! No, 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 ya sabemos. Canosa es divina. Estamos armando algo. ¿Pabloftio o Canosa? Ahí está. Así que pensaba. No me lo está diciendo. Estoy y con Pembeo. Yo ahora estoy trabajando para Pablo. Si estuviese trabajando para Canosa... Escuchá. Un ven... Me tiene... ¡Rulo traidor! No, no soy traidor. Un veneta. Perdón, estás en el baile del caño, Franco Antonio. Pará, Canosa te trataba mucho mejor que Pablo. Hasta volvís. Me voy a morir, me voy a morir. Esperá, Luke de Vivi. Luke de Vivi me piden. A ver, chicos, no, vengo de una canción. Ahora vino Toti y Pamba, vino Toti y Pamba. Me muero. No, mentira, mentira. No, a Toti lo vi. Estás viendo la película de Boca con la hija. Lo vi a Toti, le grité Pasma y miraba para todos lados. Tranqui, chicos, tranqui. Vengo de una reacción de fotos. Yo puedo decir si estás fallo o no, no. Bueno, yo estoy mal, estoy mal. ¿Qué soy diseñador? ¿Soy diseñador? Estar más flaco para Rulo significa... No, pero pará, te puedo decir algo. Estar más flaco para Rulo es mucho sexo. No. Yo lo conozco. Es depresión. Chicos, yo les voy a explicar una cosa. Él actúa como minita. Es depresión. Y yo creo que soy hoy la que más puede hablar de Rulo. Rulo está muy solo, pero no está tan solo. Paren, chicos, no hablamos de Lali Espósito y de Mariana Martínez. ¿Qué onda? Bueno, Mariana Martínez sufre vigorexia y anorexia. Yo lo dije en Twitter en otro día. Esperen, esperen. Muy flaco y consumido y al mismo tiempo muy musculoso. No, pero perdón. Si graba todos los días y aguanta el ritmo y va al teatro, quiere decir que está saludable. Rulo, ¿viste que te habla con un tono más arriba siempre? Siempre. Si el tipo está en la tele. No, escúchame, pero hay romance ahí. A mí me gustaba más el chico anterior para ella. Me gustó. Tuvo cinco años al día. Corazones, like, me gusta. R.P. Claro, no sé. Me gustaba. ¿Cuántos años tiene? Como 38 y Lali tiene 22, 16 años. 23. O 36. 36. No, Mariano. Mariano Martínez tiene mi edad. 36, 37, ¿viste? Tiene claro. Porque pensaste que no me fetejo. ¿Te gustó? Si no me fetejo, te gustó. No me dan bola, me siento mal. Está todo trabado, es fachero. Vos lo veías ahí en camino en el cartel. ¿Qué pasa, Franco? Quiero ir ahí a ver cómo se ve. Escuchen, nos juntamos hoy en casa la próxima semana y hacemos zapping, vemos tele. ¿Qué parecen? ¿Qué andan ustedes dos, chicos? Estoy viendo cómo se ve. Estamos chapando. Yo lo tengo que decirles un poco. Quiero ver cómo se ve. Le están choreando el auto a Rulo. Le están choreando el auto a Rulo. No, no. Escuchá, me muerde. Escuchá, yo quiero decir una cosa. Acá tenemos más luz, chicos. Venga, estamos en la clandestina. Viviana, ahora que estoy pensando, me criticás por Pavlovsky, pero vos no me invitaron a esto. Es una cena de zapping donde yo no fui invitado. No, es una cena de zapping. No estoy invitado. Toti Pazman, porque fue a la película 3D. No, no estoy invitado. Yo soy el único que falta y soy el Argi que debe estar laburando. No, soy el Argi, está en Miami. Tenés razón, lo vi en Instagram ahora que pienso en la playa. No, la verdad es que no te queríamos invitar a vos, Rulo Zoni. Soy la peor. Soy la peor. Canosa, mirá, no me habían invitado. Caí de casualidad. No, digo Pablo, es que Canosa y me decís bueno. Es que la mesa ya estaba lista. ¿Cómo vamos a invitar? No, pero... No sean así, no sean así. Qué malos que son. ¿Te das cuenta de lo que me acaba de pasar? Me ha podido dar cuenta. Hay que darle el paso del noticiero. ¿A dónde te invitó Pablo? Estamos cerrando. Pero yo Pablo... Ah, a ningún lado. Bueno, mostrarte para saludar. Escuchame. Este va a que escuchar y me sigue defendiendo a gente. El día que nos fuimos la agresión. Enfoquen las caras, bueno, paren. Enfoquen las caras. Eso me quedó. ¿Dónde? Mirá. Yo a Agustín Vila. ¿Quiere decirte algo? Yo a mí que me lo prometo. Canosa, acaba de decir esto, Canosa. Siempre me quedó... ¿Por qué siempre te quedás con algo? No, bueno. ¿Por qué te tenías que quedar? Yo me quedé con... Yo me quedé con un... Yo me quedé bien. Yo me quedé bien con vos. Yo me quedé bien. Yo te quiero, Canosa. No me querés. Decímelo si me querés o no. La verdad, ¿qué opinás? La necesita Agustín Vila, boludo. ¿Qué opinás? Yo, y se lo agravió. Los 20 tweets que se lo dije. ¿Vos no sabés la mano que me dio Agustín? Soltar, soltar, soltar. Ya está, ya está. Qué mala gente, no puedo creerlo. Siguimos, siguimos. Escuchá, yo a Agustín lo conozco en su montonía. Dio una mano muy grande. ¿En cuánto estamos por acá? Se va, se va Torcha. Perdón, te robó el auto. Torcha se va. Torcha. Cuando miran algo rojo es Torcha. Miren, lo rojo es Torcha. No puedo más, no puedo más. No, no me muero. Mostrá tus perritos, me dice la gente. Mirá, ahí está. Así no se quejan de que yo no salgo. Hola, sí, yo estoy, chico. Acá está. No quiero. Bueno, vamos, ¿para dónde nos vamos, chicos? O sea, nos podríamos ir en auto con Rulo. ¿Dónde ibas, Rulo Pantano? No, no, iba. Me iba a casa. ¿Dónde iba? Dale, Rulo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Zafé. No, no están viendo los pies. No sean guachos, estoy grabando bien. Si usted quiere pasar una noche de sexo con Rulo o una noche de sexo con Martín, me estoy. Escríbanme a putadepuerto arroba gmail.com ¿Por qué? Para mí no está salido. Seguramente su programa ya lo contó, pero usted es de chico, ¿no, Rulo? No, es una locura. Ah, sí, no, a mí me sonaba. No, ¿para qué es una locura? Igual, decime la verdad, Rulo. Vos estabas mirándonos y quisiste venir a buscarme, ¿no? ¡Oh, Dios! Sí, la verdad que sí. Me sacaron la ficha. Vos dijiste hijos de puta, no me avisaron y todo eso. No, eso sí lo dije recién, pero que me encontré casualidad, pará, que me encontré casualidad, que me encontré casualidad, es algo que habla de cómo, fíjate, el karma. Viviana no me invita y el karma se caiga. ¡Caigo de casualidad! Esto es una locura. Vos me deberías haber llamado. ¿Cómo no me llamás? Porque no la agradecí. Se armó, chicos, se armó. No, porque la agradecí a Agustín Vila. ¿Y qué tiene que ver vos con Agustín Vila? Agustín Vila podía morir al estudio, Martín y yo. Pero no era por el estudio. Le puse el corazón a esa vivienda. Cuando yo hice el video, él me ayudó mucho porque estaba C.C. en América. ¿Qué video? Pero hace 40 años. Bueno, me voy a escuchar ya. Pará, 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 pará. ¿Quién fue tu descubridora para que entres a C.C.? Me diste una mano única en el autocasting. ¡Tierro! 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 ¡Inventé a todos los panelistas! ¡Soy como el Román y los panelistas! ¡Si no me lo reconocen! La patria panelista. ¡Panelista! ¡Panelista! Eso. Tienes cierto rencor. ¿Quién te dio la verdulería carnicería a domicilio? No, 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 no. ¿Cuántas veces llamás? ¿Viste? Sos Horacio, un fenómeno. Horacio, un fenómeno. No, 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 se le pido toda la bruza, toda la verdulera. Siempre con la mejor y me quedé con algo, me dice. Igual agradecíte a usted. No me gusta que te traten tan mal para los que a mí no me gusta. Pero una vez me hizo un chiste y me levantaron de bendita. Es una broma. Tengo diez veces. Diez veces. No, pero escúchame. Vende veces en la cara. Yo miro que mañana. No, porque yo lo veo, yo lo veo. No tiene tanto sentido el humor. Sí, para mí es re buena onda, en serio, no te lo digo. Yo veo los cortes, yo veo los cortes. No, re buena onda. Te quiero decir algo. Vivi, descubrir a Rulo es una desgracia, poni. No, me voy. Lucas. Cuidado con el 39, chico. Pasa. La gracia. Posa, posa. Se te está cruzando en cámara. Chico, ¿cómo sería la despedida perfecta de Rulo y la clandestinidad? Es que yo creo que lo daba. Perdón, no, en izquierda. No vamos a firmar autógrafos, no nos molestes. No, por favor. No abras el plan, no nos molestes. Quiero ser como Melina Pitra conduciendo autos en un programa de la medianoche. La estamos escuchando. Saludos para Alma, Marcela Silva, de Alegría. Sí, Silvia. Qué largo. Vamos en el auto de Rulo todos. Vamos, chau. Bueno, nos despedimos. Chau. Hacemos la próxima en una de nuestras casas, Zappi, mirando tele, hablando un poco de todo. Los doctoros se te cruzan en cámara. Chicos, ¿qué quieren que haga? Estoy en la vía pública. La próxima es con una cinturón. Amestoy, vestido de gigoló garparía. ¿Estoy vestido de gigoló? Ah, de polo. Me tengo que vestir de la Martina o de etiqueta. La Martina y de etiqueta negra se quieren matar con el gigoló, ¿no? Escuchame, Viviana, ¿le podés mandar un saludo a los Bibi Lovers? Bibi Lovers, los amo. Un beso enorme. Ay, chicos, la gente que no me pida autógrafos, no puedo. Los amo, los adoro. Vos tenés que decir, la gente en la calle me pida que vuelva. La gente en la calle me pide que vuelva. O sea... El público me ama. El público me adora. Voy por la calle y la gente... Bueno, ahora no hay mucha gente, pero la gente te juro que me lo dice. Volmeca, no... Ahora está lleno. Pará. Es un saludo a Carlos Monti también, que nos quiere tanto. Ay, a Carlitos, que lo amamos. De Tararida. La próxima es la gente. Por el bulto. Quiero que baile, quiero que baile la canción. ¿Pecoraro o Rulo? La próxima. Pecoraro. No te puedo creer. Te amamos, te amamos. No, no, el reemplazo es pecoraro. Pero tiene buena nota Lío, lo banco, me gusta. Me gusta Lío. O sea, Lío, permití que te saque el lugar, porque igual vos ahora ya estás en otro plano. Me pones en un compromiso. Yo tengo un trabajo, vos a ver, trabajamos juntos. Es mi tarea, es mi tarea, Rulo, pero ahora tengo un compromiso. ¿Cómo sería tu nombre de Gigoló? Clau Elizalde, chau canosa, tu maquilladora. Beso. Saludos al bulto de Monti. Ovejero alemaza. Obvio, chico. El nombre. Te amo, te amo. Pero si es la panelista. No, es penelista. Yo soy penelista.